Exactitud del sistema FreeStyle Libre Los sistemas de monitoreo continuo de glucosa basan su exactitud, entre otras cosas, en el filamento que se inserta para medir la glucosa intersticial. Los sistemas convencionales requieren de una calibración inicial y calibraciones subsecuentes por parte del usuario. Con el sistema FreeStyle Libre, estas calibraciones no son necesarias, porque está calibrado de fábrica. La calibración de fábrica garantiza que los sensores mantengan su exactitud. La calibración y la enzima se mantienen estables durante los 14 días de vida útil. ¿Cómo se muestra la exactitud de FreeStyle Libre? La exactitud de FreeStyle Libre se determinó mediante estudios que evaluaron el rendimiento del sistema en comparación con los resultados de glucosa obtenidos en sangre capilar. Durante un tiempo determinado, se realizaron pruebas de glucosa de forma simultánea con ambos sistemas, evaluando los resultados con el consensus error grid y con el cálculo de la diferencia relativa absoluta media. MART, por sus siglas en inglés. Considerando el total de datos obtenidos, el 99.7% de los resultados de FreeStyle Libre se ubicaron dentro de las zonas A y B del consensus error grid. La MART global para los resultados de FreeStyle Libre fue del 11.4% en comparación con la glucosa capilar. Los estudios comprueban clínicamente la exactitud del sistema por hasta 14 días.